Vengo a contaros una experiencia terrible de tantas como vivimos en este trabajo y que fue referente a un accidente de tráfico que ocurrió hace un tiempo. Siempre cuando llega siempre es peor lo que ves que lo que siempre te imagino por el camino. Bueno, yo me bajé, no bajamos del camión, yo me bajé y tal como me bajé en la parte derecha del camión había una joven de unos 20, 22 años, tapada con una sábana blanca, había fallecido en el alto. Había salido disparada por la luna delantera y había fallecido en el alto.